El vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz, acompañado por los miembros del Gabinete de Seguridad, llegaron hoy hasta las instalaciones donde funcionaba el Centro Penal de Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán, para anunciar oficialmente la clausura de esta penitenciaría después de funcionar durante más de seis décadas. Este día, después de 68 años de que este lugar se convirtiera en un centro de retención, en un centro penitenciario, aquí en la ciudad de Cojutepeque, ahora lo estamos oficialmente declarando clausurado. El ministro de Justicia y Seguridad, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, sostuvo que el inmueble podría ser ocupado por la Policía Nacional Civil, ya que serviría para albergar la sede de la subdelegación de la Policía en Cojutepeque y poder acercar los servicios de seguridad a la ciudadanía, al tiempo que señaló que eso disminuiría sustancialmente los gastos de la entidad policial que actualmente destina buena parte de su presupuesto al pago de alquileres de varias sedes policiales. El comisionado Landaverde dijo que la clausura de este recinto penitenciario significa concluir una primera fase de trabajo. Iniciamos la implementación de una serie de acciones que nos lleven a contar en el futuro cercano con un sistema penitenciario más seguro, más ordenado, en el que las instituciones tengan realmente el control de esos centros penitenciarios, pero que a la vez las condiciones de seguridad, de orden, propicien el cumplimiento a la obligación del Estado salvadoreño de rehabilitar a las personas privadas de libertad. Es necesario, dijo el ministro de Justicia, que el sistema penitenciario del país deje de ser un peligro para la seguridad. Eliminar la comunicación de todos los centros penales para contrarrestar el ordenamiento de ilícitos y actividad delictiva, así como también se constituye uno de los principales objetivos, aseguró el funcionario. Siempre en el tema penitenciario, el licenciado Óscar Ortiz hizo algunos anuncios que se pretenden concretizar como parte de las medidas extraordinarias hasta junio del próximo año. Vamos a tener un control muy práctico del sistema. Vamos a uniformar a todos los privados de libertad. No vamos a permitir que estén llevando camisas, pantalones, que estén llevando cachuchas, nada. Los 34 mil presos deben de tener su componente básico y el color del uniforme estará de acuerdo al nivel de peligrosidad. Pero no podemos aceptar que un sistema penitenciario moderno. Cada privado de libertad tiene que tener su uniforme. Además, el vicemandatario dijo que se está buscando desarmar y desarticular las estructuras delictivas de extorsionistas que afectan la economía nacional.